Bienvenidos a la jueza, la demandante, la señora Isabel. Buenas tardes, señorita. Y el demandado, don Richard. Buenas tardes. Señora, ¿cuál es su demanda? Bueno, yo lo demando a él porque yo, hace dos años atrás, yo le arrendé una propiedad que no era mía. Yo la tengo a cargo, porque las circunstancias de la vía se dieron así. Resulta que yo me tuve que hacer cargo de una abuelita que vivía al frente de mi casa. Que yo la conocí toda la vida, ella de los 13 años, yo fui como su regalona. Lo que pasa es que el marido de ella siempre la maltrató, toda la vida. Y después se lo sacaron a él por violencia intrafamiliar. Y resulta que en ese tiempo que se lo sacaron a ella, un día yo en la mañana ya me levanto, como cualquier día normal, estaba haciendo el aseo afuera de mi casa, cuando llega una señorita, una fiscal, y me dice, ¿usted la ha señorizado del campo? Y yo le digo, sí. Y me dice, ¿qué sabe que la abuelita de al frente me dice? Dice que usted se hace cargo de ella. Yo le dije, ¿sí? ¿Qué le pasó? No, me dice, ¿qué sabe que anoche su marido llegó curado y la botó para afuera? Ella se pegó en el cráneo y resulta que otra vecina, porque yo me acuesto súper temprano, a las 10 de la noche ya estoy acostada. Yo tengo un almacén, entonces me levanto a veces 6 y media, 7 de la mañana, y todo el día no me doy cuenta, lo que pasa a veces es afuera. Entonces me dice que sabe que la abuelita la nombró a usted, me dice, y si no hay una persona que se haga responsable de ella, me dice, a ella se le van a llegar a un hogar. Entonces, por ejemplo, mi casa está como, ¿a dónde está la pantalla ahí? Y yo de la puerta de mi casa veo la casa de ella. Y ella me llamaba y fui yo a verla. Pues entonces le dije yo, ¿qué le pasó Carmencita a todo esto? Ella no se llamaba Carmencita, se llamaba Petronila, pero ella, una señora que, ella le trabajó de enana, le puso Carmen porque le daba vergüenza ese nombre que tenía. Entonces, para mí es Carmencita. Y me dice que la abuelita sabe que anoche le pasó esto, y yo le dije yo, ¿sabe que no tenía idea? Y después llega una vecina y me dice, Chabelita, porque a mí la mayoría de la gente allá me dice Chabelita. Me dice, Chabelita sabe que la Carmencita anoche la llevaron al hospital, me dice porque el vecino la botó, la llevó afuera. Y la vecina, una vecina de como dos casas más bajos, se quedó con ella en la noche. Y dice, bueno, el día siguiente la llevaron a la casa, y la señorita fiscal me dice que sabe que tiene que usted, si usted dice que, ella dice que usted la cuida, tiene que usted firmar aquí. No le dije, si no hay problema, si yo la cuido. Siempre la cuidábamos. Siempre ella quedó solita. ¿Y ahí qué tiene que ver eso con este señor? Lo que pasa es que, en el tiempo que, yo le voy a aclarar la situación, en el tiempo que yo la cuidé, ella no tenía a nadie, a ningún familiar, nada de nada. Ella era solita en el mundo y con el marido maltratador que tenía. Y yo por intermedio carabineros hicimos gestiones y empezamos a buscar un familiar. Antes de que, bueno, ella después falleció, y encontramos a un sobrino de ella. Ella hacía 40 años que no sabía nada de que si tenía alguien vivo, nadie. Entonces yo me comuniqué con él, con un sobrino de ella. Y yo le conté la situación, le dije, sabe que, mira, yo soy, yo me llamo Isabel, yo estoy a cargo de la carmencita, le dije, porque ella no tiene a nadie. Y me dice, él sabe que no te puedo creer, porque a mi tía yo la di por muerta hace 40 años atrás, me dice. Hubo, se repartieron una herencia que quedó de sus padres, y a ella la dieron por muerta porque nunca la encontraron. Entonces, él no me creía. Le dice, no, y yo le dije, sí, yo la cuido, y yo la hice a ella que hablara con él, por teléfono. Y nos empezamos a comunicar, a comunicar. Entonces, un día es que yo la llamo, y le digo, lo llamé a él, preguntándole por la abuelita cómo estaba, porque nosotros, la idea mía, no fue nunca, yo creo que nunca en mi vida, pensé que yo me iba a hacerme cargo de ella hasta el último día de su vida. Y resulta que ella, él me dice que, ella tenía una hermana gemela. La mamá del sobrino era gemela con la carmencita. Y me dice, sabe que la abuelita, mi mamá falleció, y nosotros ya hemos quedado de ir en septiembre allá a verla, pues yo quería cumplir su sueño. Entonces, este señor, este sobrino, empezó a tomar contacto con la abuelita. Sí. Sin embargo, la abuelita siguió viviendo con usted hasta el último día de su fallecimiento. ¿Y qué tiene que ver este señor en la historia? Todavía no entiendo. Lo que pasa es que, ya, después la abuelita falleció, y el sobrino, el carabinero lo llamó al sobrino para que él viniera a hacerme como un poder a mí, para que yo no tuviera problemas por la casa, porque al final yo quedé... La casa era de la abuelita. Era de la abuelita, para que yo me hiciera cargo de la casa. Ya, o sea, este sobrino que era el único heredero en el fondo de la abuelita, le hizo un poder para que usted administrara la casa. Sí. Ya. ¿Y qué hizo usted con ese poder? Vino en... como en el mes... la abuelita falleció el 29 de agosto. Ya. ¿Del año pasado? Del 2011. Ah, ya, ya. Entonces el sobrino vino a mi casa, yo le dije, mire, don Luis, le dije, aquí están las llaves de la casa, le dije, entramos a la casa, le dije, esto es todo lo que quedó, le dije, aquí están todas sus cositas, esto, le dije yo, no sé qué, ahí vea usted qué va a hacer, pues. Ella siempre a mí me regalaba, me decía, Chabelita, hasta el último día antes de morir me dijo, mire, me dijo, mi casa puerta cerra suya porque usted ha sido la única que ha sido cargo de mí. Si yo hubiese sido otra persona, aprovecho ahora, la hubiese... como... mucha gente me ha criticado en la población donde yo vivo, que... No lo hubiera obligado a hacer una transferencia. Que yo la había, claro, decía la gente que yo la había hecho firmar a ella, y aquí tengo yo el poder cuando él vino, que fue el 26 de septiembre. ¿Cuando vino el sobrino? Sí. ¿26 de septiembre del mismo año? Del mismo año. Ya. Y ese poder que le otorga usted el único heredero de la abuelita, ¿qué hizo usted con este poder? Ya, como la casa, yo vivo en una población que no es muy buena. ¿Este poder era para arrendar? Sí. Ya. ¿Y usted arrendó la propiedad? Sí. ¿A qué? La casa es un sector que... yo vivo en una población que el sector no es bueno. Entonces, la casa que queda sola, la casa que se desmantela entonces. Entonces, decidí arrendamos, decidimos con don Luis que mejor arrendáramos para que se fuera pagando con la misma plata, se fueran pagando los gastos que iba cocinando la casa. Porque ella tenía un jardín súper lindo. Entonces, ella me decía que yo le tenía que cuidar las plantas y que de las mismas flores de su jardín yo se las tenía que llevar al semestreo. Ya. ¿Y la rienda esta casa a don Richard? Ya. ¿Y cuál es el problema que tiene hoy día con don Richard? Lo que pasa es que yo a él le pedí la casa hace más o menos cuatro meses atrás. ¿Cuándo se la arrendó? La Carmencita falleció en... Agosto del 2000. En agosto, yo... como la última semana de noviembre casi... entre la última semana de noviembre o la primera de diciembre. No la tengo bien clara. Ya, estamos en noviembre del 2002. Sí. Ya. O sea, hace ya tres años que está viviendo don Richard en esa casa. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué problema tiene con él? ¿Por qué lo trae acá? Yo le pedí la casa a él porque empecé a tener problemas con mis vecinos. ¿Qué tipo de problema? Que mis vecinos... él empezó a agredir a un vecino de atrás que vive a la espalda de la casa. Porque según a él, la gente lo andaba sapeando. Esas eran las palabras. Porque había comentarios que... no sé... no quiero topar ese tema. Eso en el fondo lo que a mí me interesa. Es una decisión personal de la cual usted quiere terminar este contrato de arriendo. Sí. ¿No hay falta de pago, ni de gasto, ni de nada? ¿Es solo una decisión personal? Una vez tuve problemas de pago con él. O sea, no le debe nada entonces. No, ahora no. Ya, ahí está el día con la luz, el agua... No. ¿No? Se deben tres meses de luz y cuatro meses de agua. Yo ayer fui a sacar los papeles. Ya. Porque en el agua están en paro, entonces por intermedio de... por internet sacamos el último recibo, que ya al 6 de este mes... ¿Y hace cuánto que le pidió la casa a usted a él? Más o menos cuatro meses. ¿Y qué le dijo el señor? Yo le dije... yo tengo un negocio, él fue a comprar y yo le dije, ¿sabes, Richard, que hay problemas? Le dije yo. Entonces, yo tengo reclamos, le dije a los vecinos, aquí andan comentarios que están pasando cosas raras en la casa. Que yo era traficante. Sí. Ese es el problema. El cual yo tengo un documento que yo fui a la policía local de Peñaflor, en el cual yo puse una constancia que ella me está acusando de que yo soy traficante. Y el problema que yo tengo con los vecinos no tenía nada que ver. Entonces, aparte, el tema de la abuelita, ella no me pidió la casa hace cuatro meses. Ella me pidió la casa en mayo, porque yo le fui a pagar el arriendo y no me quiso recibir la plata. Mayo, junio, julio... Y no me quiso recibir la plata. El cual yo, Chávez, te vengo a pagar el arriendo. No, no quiero plata. No quiero la plata. Después, pasó el mes que... este mes que pasó, me dice, un día domingo, ¿sabes qué? Yo mañana quiero que te vayas de la casa. No me voy a ir, pues, Chávez. Porque las cosas no son así. Lo legal, no sé si estoy en la razón, que son seis meses. Es un mes por año, con un máximo de seis meses. Y aparte que no hay contrato. De todo yo lo que le he pagado, no hay contrato y no hay vales de lo que yo le pagué. ¿Y por qué no hicieron contrato? Porque fue un contrato de palabra. Porque mi mamá y mi abuela son cristianas. En las cuales, la mamá de ella también es cristiana. Por lo intermedio de ellas, se formó un lazo y se hizo de palabra. De palabra se hizo un trato. Yo le pedí en dos ocasiones que me quería el contrato y quería los vales de... Porque yo sabía que ella me iba a pedir la casa en cualquier momento, por ese motivo, porque ella quería llevarse a su hermano a vivir allá. Entonces, yo lo que necesito es que ella, el contrato, y yo necesito, señora jueza, hablar con el dueño de la casa, que es don Luis. Porque toda mi intención es quedarme a vivir en esa casa y comprársela con el subsidio. Honestamente, yo quiero quedarme ahí con esa casa y pagarle con el subsidio, pero que él sea el que yo tenga que pagarle. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros, como ella dice, la Carmencita tenía su planta y todo. Nosotros la regábamos todos los días, porque si no, se enojaba la señora Isabel. La mamá, incluso llegábamos al negocio, sabes que necesito uva. La chave va a ir a buscar uva. Necesita las manzanas, las manzanas son de la chave. Yo creo que si yo arriendo una propiedad, la propiedad, yo soy el que me hago a cargo de la propiedad. Y yo veo, si ella me dice, sabes que Richard, ¿por qué no me convida uva? Yo voy y le convido uva. Pero no que me impongan, o que ella dice, yo me acuesto a las 10 de la noche. ¿Y por qué ella decía que yo era traficante, que llegaba gente a mi casa después de la hora, si se acuesta a las 10 de la noche? Bueno, aparte, yo lo que necesito es comprar, es comprar la propiedad. Yo tengo toda la buena intención en quedarme ahí a vivir, a hacer mis raíces, con mi familia y comprársela de buena forma, pero al dueño. ¿Y usted sabe cuánto cuesta la propiedad? En estos momentos no sé cuánto cuesta. ¿Y cómo la va a comprar? Pero con el subsidio. Pero hay que saber, si el subsidio son, invento, 12 millones y la propiedad cuesta 50, no le va a alcanzar. No, yo creo que la propiedad debe estar por lo menos en esa población, porque es muy baja la tasa, yo por lo menos me imagino 10 millones de pesos. 10 millones de pesos. 10 millones de pesos. ¿Y usted tiene el certificado que le otorgó el subsidio? No, porque yo lo voy a pedir. Ah, ¿no lo ha pedido? No, no lo he pedido todavía. ¿Y cómo sabe que lo van a beneficiar con el subsidio? Porque puedo, al postular. ¿Una postulación? ¿Eso quiere decir que se la pueden adjudicar o no? Señorita Carmen Gloria, no es así. Resulta que no es como él dice. Él, cuando yo le pedí la casa, yo le pedí la casa a él, le dije que necesitaba la casa porque yo no quería tener problemas con mi vecino. Porque el tema, ¿quién nombra? Yo, a ese tema yo no sé, no me quiero, porque yo tengo testigos vecinos que traje los números. Telefónicos, si usted le gusta, los llama y ellos le darán información. No, no, no. Cuando hay una imputación de delito no basta con la declaración de una persona que tiene pruebas y no corresponde en esta instancia, en este lugar, esclarecer si hay o no comisión de delito.